XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, esto es Noticias en Flash, edición 19.829 En batería, en el recorte del personal de la administración pública que se realiza es en mandos medios y altos, respetando los derechos laborales, aseguró la secretaria de la administración, Eloisa Ocampo González. Elda Yergo, la alcaldesa de Teapa, confirmó que ante la situación financiera del municipio, en su administración ya comenzó a recortar la nómina. Respetuoso de la propuesta que el gobernador anunció, hará para que el IEPC firme convenio con el IFE para que intervenga en la organización del proceso local del 2015, se dijo el presidente provisional del instituto, Rosendo Gómez. A favor de que desaparezca el IEPC se pronunció la dirigencia del PAN. Ni la secretaria de gobierno y ninguna institución participaron en la destitución del secretario ejecutivo del IEPC, Armando Maldonado, sostuvo su titular, Raúl Ojeda. Que Arturo Núñez no se deje chantajear para designar a quienes colaboraron en su gabinete, sostuvo el dirigente del PRD, Roberto Romero. La Comisión de Salud del Congreso va a iniciar con un recorrido por hospitales para verificar con qué carencias trabajan. A favor de que el Congreso realice una investigación para determinar a los responsables de la crisis hospitalaria y que aseguró fue la causa de muerte de varios tabasqueños, dijo el presidente de la Comisión de Salud, Noé Herrera. Más de 71 iniciativas pendientes de dictaminarse le heredó a la Comisión de Hacienda del Congreso local. Demandas penales contra funcionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador Granier, interpondrá el Colegio de Abogados de Tabasco si el gobierno no actúa en un mes. El obispo de Tabasco, don Gerardo de Jesús Rojas, pidió que las protestas que se pudieran realizar en contra del presidente Enrique Peña sean en el marco del respeto. El dirigente estatal del PAN, Jorge Ábalos, hizo votos para que el presidente Peña sea bien recibido en Tabasco, pues de las buenas relaciones que el gobernador tenga con el presidente, dependerá también la ayuda de la federación. Por lo pronto, el miembro de Morena, Raúl Robaillet Patiño, iniciará una huelga de hambre hoy a partir de las 5 de la tarde en protesta por la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. En contra del paro de labores al que presuntamente sería convocado el psicobatá para mañana en el regreso a clases, se declaró el sindicato independiente democrático. A atender el nuevo alineamiento del Banco de México, que aumentó el pago mínimo de las tarjetas bancarias al 1.5%, llamó a los usuarios la delegación de la Conducef. A meditar, invitó al obispo de Tabasco, don Gerardo de Jesús Rojas, en su mensaje dominical. A suscribir el contrato de adhesión que establece la ley, exhortó a los propietarios de las casas de empeño en la Profeco. Pidió además a los consumidores revisar que dichas empresas cuenten con dicho contrato. El PAN convocó a las fuerzas políticas a que den a conocer su padrón de militantes para contribuir a la transparencia de los partidos políticos. El ritmo de 5.5 grados se registró en Baja California Sur. Según información publicada en el diario inglés, esto en deportes, el diario inglés The Sun, este domingo Joseph Guardiola iría al Manchester City. Un gol de Carlos Vela, la Real Sociedad empató un gol ante el Deportivo y Toluca y Puebla en el fútbol mexicano. Empató a los acero goles al medio tiempo. Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México. Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. Una de la tarde con cuatro minutos. Es un gusto saludarle en este domingo trece de enero del año dos mil trece. Trece trece capicúa, dicen por ahí, ¿no? Licenciado Ricardo Rivera, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto trabajar con usted esta tarde. Muchas gracias. Lupita Cueva, allá en los controles. Lupita Cueva en domingo. Nada, no es cierto. ¿Cómo está, Lupita? Buenas tardes. Con su asistente ahí, Fernando Hurtado, en el lado de ella. Bueno, pues allá en la planta transmisora también están chambeando fuertemente nuestros compañeros. Todo el equipo de Noticias en Flash listo para ofrecerle la información. Y hoy es día de Verónica. Con razón nos vino a trabajar hoy, Verónica. Santa Verónica. Bueno, aquí tenemos a Santa Verónica de la XBT. Bueno, pues felicidades a todas las Verónicas. Incluso por ahí el pirulí escribió una canción que se llama Verónica. Sí, en honor a Verónica Castro. Ya tiene ratito. Cuando Verónica Castro fue el rostro del heraldo allá por 1973. Sí, te hablo de la prehistoria. Ya tiene algún tiempo. Pero está bonita la canción, ¿no? Dedicada a todas las Verónicas también. Hoy en su día. Una de la tarde con cinco minutos nos quitamos un poco de la chacota, de los datos históricos. Y nos vamos a la realidad. Y es que se ha hablado mucho de recorte personal en el gobierno del estado y también en los ayuntamientos.